Buenos días, chicos. Pues vamos a empezar a ver en la clase de lenguaje y comunicación, que es nuestra penúltima clase, lo que vimos en el módulo cuatro y que fue el tema del ensayo. Que les decía que el ensayo a veces le tenemos miedo, pero es de los escritos más nobles, pues nos permiten plasmar nuestras ideas con nuestro propio estilo y donde no tenemos ningún límite, porque podemos abordar cualquier tema, podemos emplear cualquier lenguaje, que puede ser un lenguaje serio, como veíamos en el caso de Octavio Paz, o puede ser un lenguaje bromista, un tanto muy parecido a la realidad, como el de Cristina Pacheco, bromista, metiendo ahí algunos refranes, muy dicharachero, como es el caso de Salvador Novo. Hay distintos estilos. Esto depende no del texto en sí, depende del escritor. Es decir, si nosotros lo vamos a escribir, depende de nuestro estilo, nuestra personalidad y los temas que querramos abordar. ¿Qué sabemos del ensayo, muchachos? ¿Quién me dice que es un ensayo? ¿Qué características tienen? ¿Qué recuerdan de este tema? ¿No se acuerdan de nada, chicos? ¿De qué es un escrito que tiene introducción, desarrollo y conclusión? Sí, igual que el artículo de investigación, en eso su estructura es muy similar. Aquí no necesita llevar lo que el artículo de investigación, que es el que llevaba el abstract, keywords, resumen y palabras clave, este no. Aquí empezamos directamente con el tema. En algunas ocasiones dice la palabra introducción y se sigue, se enlaza con el desarrollo y para concluir no dice aparte la palabra conclusión. Podemos emplear nexos de conclusión, que es para finalizar, para concluir, en resumen, en síntesis. Podría ser la primer palabra del último párrafo donde vamos a dar nuestros comentarios. En otras ocasiones ni siquiera lleva la palabra introducción. Vamos a ver, sobre todo cuando son ensayos literarios no lleva la palabra introducción, va directo. Cuando es un poco más científico, a veces sí lo lleva. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene? ¿Cuál es su extensión? ¿Puede ser libre o estético? Bueno, libre y estético. Libre. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros ponemos un ensayo, tiene que darse especificaciones muy directas para decirle, chicos, necesito que haga un ensayo de dos cuartillas, o uno de cinco, o uno de diez. Entonces, ya depende qué es lo que vayan a desarrollar, o un ensayo de una cuartilla, porque un ensayo no tiene una extensión definida. Un ensayo lo pueden hacer de una cuartilla, hay ensayos de media cuartilla, de dos, o de cincuenta, o de cien, no tiene un límite. Así que se debe ser muy preciso para decirles qué es lo que se quiere, las especificaciones detalladas, porque si les dicen nada más, realicen un ensayo y no les dicen, ustedes pueden entregar una cuartilla, y nadie les puede decir que eso no es un ensayo. Por lo tanto, ahí depende quién se los esté pidiendo y cuál sea la finalidad para que las especificaciones sean muy claras, puesto que no tiene una extensión determinada, no tiene un estilo determinado. Ya les había dicho, eso depende de cada uno de ustedes como escritores el sello que le quieran imprimir. ¿Qué temas se pueden abordar en un ensayo, muchachos? ¿Se puede abordar cualquier tema? Cualquier tema, cualquiera. Si ustedes quieren hablar de música, quieren hablar acerca de la amistad, quieren hablar acerca de las matemáticas, de filosofía, ponerse serios y bastante reflexivos, pueden hacerlo. Y si dicen, ya les había dicho, si quieren hablar de las... Porque las hormigas no son rocanroleras, y pueden así, o bailan reggaetón, y hablando de las hormigas, o pueden hablar acerca de los bikinis en la playa, de lo que ustedes quieran hablar. El tema es absolutamente libre, y de cualquiera de ellos se puede hacer una disertación, una reflexión, y hablar acerca de ellos. Y por lo tanto, les decía, se habla de cualquier tema, por lo tanto, los ensayos pueden ser sociales, pueden ser científicos, pueden ser literarios, pueden ser filosóficos, de cualquier disciplina puede hacerse un ensayo, por lo tanto, no hay nada definido. Y, repito, depende el tema y el... para que este tenga el estilo, porque no es lo mismo que hagan un ensayo de filosofía, donde esperan de seguir ciertos lineamientos, que hagan un ensayo donde hablen de química o física, cierto lineamiento es un lenguaje más denotativo, pero si quieren hacer un ensayo literario, entonces va a ser un lenguaje mucho más variado, puede ser connotativo, puede ser denotativo, pueden meter dichos, pueden meter refranes, pueden meter lo que quieran. Eso depende ya del tema que se esté desarrollando. Pues eso es todo. Lo que vimos, vimos mucho más lectura. En cuestión de teoría, fue muy breve lo que vimos del ensayo, que nada más definición, características, estructura, y lo demás depende de los temas que vimos, los ensayos, porque leímos distintos ensayos en ese módulo. Y eso fue todo. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Segurísimos que ya están bien listos y más que listos para el examen? Bueno, con este, chicos, eh. Quiero muy buenas calificaciones, porque, pues, los que no hayan cumplido, pues, sí tendrán que, van a tener una calificación baja, quizás si haya varios reprobados, porque no todos cumplieron aquí en mi clase, y, pues, los conoceré de una forma desafortunada cuando les tenga que presentar en la escuela a los extraordinarios, porque los extraordinarios van a ser presenciales. Así que, si reprobaron, ese será el momento en que nos conozcamos, aunque no hay muy buenas circunstancias. Así que, echenle ganitas a todas, todas sus materias, para que no tengan que conocerlos en esa situación. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ahora, niños, digan, oh, y aquí, aunque me pone Jonathan, no, pues, a ver, echenle ganas, porque ahí anda en la tablita, Johnny. En serio, chécale tus trabajos, porque te puse notas en varias tareas. Chécalas, por favor. Bueno, a ver, chicos, cuéntenme sus experiencias. Ya sabemos que estamos, cada vez somos más poquitos, ahorita de alumnos tengo 14. Cuéntenme sus experiencias. ¿Pueden ser favorables, desfavorables? ¿Qué aprendieron? ¿Pueden hablar en lo individual? Porque yo creo que a veces nos enriquece la búsqueda individual de temas, y aunque sea tedioso y cansado, nos deja alguna reflexión. Pero también reconozco que es difícil trabajar en equipo, y esa es la finalidad. No sé si se los había comentado o fue a otro grupo que me preguntaron, pero ¿por qué no se están en equipo? No es que en la escuela se le ocurrió, es que ya viene por reforma educativa. En donde nos dicen, México es de los países que peor desempeño tienen en trabajo colaborativo. Y eso no solo nos afecta en la parte escolar, las partes académicas, nos afecta en la parte profesional, en la parte productiva de una nación en los empleos, porque nos dice que no sabemos trabajar, no damos resultados como profesionistas o como trabajadores cuando trabajamos en equipo, porque no nos llevamos bien, porque no nos coordinamos, porque no resolvemos problemas. Y desafortunadamente eso es más que cierto, y ustedes lo ven en sus trabajos que hacen en la escuela, porque teniendo la buena disposición, son cinco o seis alumnos, uno o dos son los que se les cargue el trabajo porque son los responsables. Otros no quieren hacer nada, les tienen que andar prácticamente suplicando, oye, entrégame tu parte, y terminan por enojarse, y entonces lo sacan del equipo, o entregan, pero lo que cayó, nada más copiaron, pegaron, y ahí manda, y acomódalo tú. Sé que es un desastre, a todos nos ha tocado vivir situaciones de ella, y es frustrante el no poder poner un orden, y entonces uno busca las soluciones que sean más acordes y que se puedan realizar. Por ello es que se tiene que trabajar en equipo, y aunque hay quienes, como veo aquí en el mensaje, o todo el mundo dice, es que prefiero trabajar solo, eso es bueno, porque habla de ti. Pero díganme, ¿en qué profesión, o en qué trabajo, van a trabajar solos? Que no tengan un jefe, que no tengan un compañero, que no tengan un subalterno, pues en ninguna, absolutamente ninguna, si son médicos, abogados, arquitectos, psicólogos, lo que sean, siempre van a trabajar con alguien más. Y si no saben trabajar en equipo, porque hay quienes dicen, para que no salga mal, yo quiero todo bien, yo lo hago todo. Y los demás felices, bueno, pues hazlo tú, ya nada más, ahí nos anotas el nombre, y ya salen beneficiados. Otros, pues hay que repartirnos partes, por ello es que tenemos que aprender desde estas instancias, a solucionar los problemas, o por lo menos aprender a ser muy asertivos, y decir, si tú no trabajas, el proyecto lo tenemos que entregar, en dos semanas. Tenemos una semana para investigar, cuatro días antes, vamos a mandar la información, quien no mande su información, para que todos la tengamos, hacemos intercambio, queda fuera del equipo, y aunque la mande un día después, no lo vamos a aceptar. Eso también es trabajar en equipo, porque se están poniendo reglas claras, y que después los demás, ah, es que me sacaron del equipo, por algo será, no lo saquen nada más, ya gratis, de que no nos simpatiza, no me gusta su color de ojos, y lo voy a sacar. En donde cada uno, estamos tratando de resolver problemas, y por ello es que se trabaja en equipo. Pero a ver chicos, entonces, díganme, sus experiencias buenas, malas, que aprendieron de su tema, ¿por qué creen, a ustedes les tocó el de sustentabilidad? ¿Por qué creen que se esté hablando de sustentabilidad? Así es que, ¿por qué se habla de ese tema? ¿Qué aprendieron de ese tema? ¿Cómo fue su trabajo individual? ¿Cómo fue su trabajo en equipo? Quiero que todos los que están aquí presentes, me participen, ya dijimos, ya se salió uno, ya son trece alumnos, díganme, ¿cómo es? ¿Quién empieza? Todos van a pasar, pero díganme, ¿quién empieza? Chicos, una recomendación, cuando les pidan hablar de algo, sean los primeros en hacerlo. ¿Saben? Tiene muchas ventajas más ser el primero que el último, o los del medio, porque en el primero dicen lo que quieren, lo que saben, y ya al final, cuando ya lo han repetido, se pide, bueno, pero algo diferente, y entonces ya se les empieza a preguntar. Y si ustedes no quieren participar, porque no desarrollaron bien el tema, dejarlo al final es la peor decisión, porque entonces si son preguntas directas, eso se los paso como un tip. Una persona que no puede, y ya cada vez se van, los que no trabajaron se van yendo, porque ya se fue otro, cuando no se trabaja bien, pues no quieren participar, pero quienes lo hacen, pues no importa, si lo hace al inicio o al final, da su participación un punto de vista. Así que tomen eso como ejemplo, cuando no sepan de un tema, sean los primeros en participar, para que digan lo que sí saben. Porque siempre que leemos algo, hay algo que sí nos queda claro, aunque sea un pedacito, es que le entendí una hoja, pero a 30 no. Y si le dicen que entendieron, van a decir, ah, miren, es que decía una parte de la lectura, ¿qué? Y ya dijeron lo que sí entendieron, hay que se hagan bola los demás. Entonces, ese es un tip que les doy, para cuando tengan temores, siempre empiecen ustedes, porque ya cumplieron con su participación, pero dijeron lo que ustedes sabían, y no lo que los demás les van a preguntar. Ahora, ¿quién quiere empezar? Sí, Yoni, puedes. Entonces, les pregunto yo, muchachos, a este, Salo, por favor. Pues bueno, yo con mi equipo, así como que muchos problemas, no tenía nada más que, pues sí, tengo dos compañeros, bueno, los niños, ¿no? Que eran, que pues trabajan, o sea, y sí los comprendí en esa parte, les decía, bueno, pues sí, entrégame cuando llegues, y yo mañana, como yo era la que me encargaba de, de, pues editar y todo, le digo, pues yo mañana me doy chance, y ya lo, termino, pero luego a veces, les daba la mano, y ahora sí, como dijeron, me agarraban la pata, y se aprovechaban, pero yo de ahí, pues ya después les dije, no, pues sí, entréguenme puntual, porque yo también a veces, como yo también trabajo, le digo, no, no me da tiempo, y así, nada más por eso, y ya, y ya después, pues ya, nada más eso fue un inconveniente, y sí me gustó el tema que investigamos, porque, bueno, yo al menos, o sea, sí había visto que, pues problemas siempre tenemos, bueno, no siempre, pero, se han tenido problemas de contaminación, y creo que todos, en general, todos los temas que, que explicaron mis compañeros también, creo que son cosas que, de verdad, hay que tener conciencia, porque yo al menos, vi muchas cosas que no sabía, por ejemplo, había un dato que decía que en México, hay, creo que, 653 acuíferos, y que cada vez, se van sobreexplotando más, más y más, y pues eso también, sí, me hizo como que interesante, y sí me gustaron, y no solo mi tema, creo que, de todos, los de mis compañeros, sí, estuvieron, bastante, se le fue el audio, y es que sí, por ejemplo, cuando dice la sobreexplotación de los mantos acuíferos, y que por ello también comprendemos, porque cada vez tenemos mayor escasez de agua, que no tenemos a veces agua diaria, que no es de buena calidad, que los tiempos de estiaje, que es el de calor, se complica el suministro de agua, que hay colonias que no tienen, y exportan de o de pipas, y hay quienes ni siquiera tienen eso. Bueno, ¿quién más? Mari, por favor. Este, pues, yo le quería primero que nada agradecer, porque, gracias a usted, ya comprendí un poquito más, unos temas que no tenían claro, como podría ser lo del resumen, y todo eso, y aprendimos muchas cosas, aprendí a hacer artículos de investigación, porque no sabía, y, y también, pues, a usar el vocabulario correctamente, desde inicios, usted nos enseñó muchas cosas, y le agradezco mucho, ha sido de las mejores maestras que me ha tocado, y que, pues, nos ha sabido enseñar bien, esta bonita clase, se podría decir, y también, que, si se nos atoraba algo, usted nos apoyaba, o nos decía, o nos sacaba nuestras dudas, y eso, pues, gracias, porque a muchos maestros, no, luego no nos sacaban las dudas, o nos revolvían más, y, pues, usted nos dejaba más claro, y de mi, de mi equipo no me quejo, porque todos estuvimos unidos, ahí sí, y, pues, los trabajos todos sacábamos diez, y sí, muchas gracias por todo maestras. Pues, muchas gracias, no, al contrario, este, pues, a todos, yo les digo que estoy muy contenta con sus participaciones, su trabajo, hay quienes esfuerzan más, hay quienes lo intentan, pero, pues, en lo que yo esté, porque mi trabajo lo hago con mucho gusto, muchachos, de verdad, me gusta dar clases, no es solamente que, pues, ya que en esto tengo que trabajar, no, es que trabajo, porque me gusta dar clases, y espero que se note un, un poco, y siempre estaré dispuesta a, a resolverle las dudas, sobre todo, porque, pues, me corresponde, porque es lo que les estoy dando, ya que si me piden, este, asesoría de física, química y matemáticas, pues, sí les voy a decir con la pena, porque de eso, pues, bien, no se los manejo, nada más, pues, lo que uno estudió en el bachillerato, y a veces se olvida, pero lo que tenga que ver con mi, con mi materia, pues, con todo, todo gusto, y ojalá, siempre tenga también la confianza de, de preguntar, ah, bueno, muchas gracias, Mari, Vania. Ay, esto se me había olvidado, este, pues, conforme a este ciclo escolar, yo pienso que fue muy, tranquilo, y aparte, usted es una profesora, que explica muy bien, y es muy alivianada, este, y fueron, y fue un, muy buen tiempo, el que pasamos con usted, también, con, mis compañeros, pues, también son, muy buenos, con mi equipo, también, son, muy trabajadores, no tuve problema con eso, este, y, espero, y nos toque con usted, el próximo semestre, es muy buena profesora, pues, les agradezco mucho, pues, sí muchacho, yo también espero, nos toque en el siguiente semestre, cuarto, literatura, y de todas es mi materia favorita, la literatura, además también me gusta, pero la que me apasiona más es literatura, pues, espero que sí nos, nos toque, para por lo menos conocernos, porque si no, imagínense, los tuve, tres semestres, y no habré conocidos personalmente en clase, entonces, esperemos que, que sí, sí tenga la suerte de, de tenerlos como alumnos. ¿Quién más quiere participar? Diciéndome, ¿qué aprendió de su proyecto? ¿Cómo les puede trabajar con equipo? ¿Quién sí tuvo malas experiencias con su equipo, muchachos? Diga, no, 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 me dejaron morir solo, sola. ¿A quién le fue mal? ¿Jone? A ver, dime. Pues, en los últimos proyectos, ya me quiso trabajar, y yo los tuve que hacer solo. Sí, ese es el problema, que a veces empiezan como que echándoles ganas, o medias ganas, y después ya, ya no se concluye, y lo dejan abandonado, y a cada quien le da prioridad, a otras situaciones, a otros proyectos, a otras materias, o, pues, incluso ni siquiera tiene que ver con lo escolar. Sin embargo, cuando sea así, por eso es que les decía, al menos en mi materia, no los califico de, que la misma calificación tienen todos, si todos tienen diez, todos, aunque no hayan hecho nada, si todos tienen cinco, igual, no, les había pedido desde el principio, que los que trabajaran, anotaran sus datos en la carátula, y les ponía la calificación, los que no trabajaran, simplemente los omitían, porque en eso sí hay alguien, no recuerdo si fue de este, de tercer semestre, o de primero, cuando me dijeron, ya me mandaron un trabajo, ya lo había calificado, mandé, ya saben, se devuelve la calificación en Classroom, para que el alumno se entere, de cuánto obtuvo, y minutos después, me mandan una, una nota, un mensaje, diciendo que, es que queremos que saque a este alumno, porque no trabajó, eso digo, lo lamento mucho, pero no puedo hacerlo, también nosotros nos podemos meter en problemas, muchachos, con eso de las calificaciones, si un papá, por ejemplo, si el muchacho, a lo mejor no es honesto, y no dice, es que no me, yo no trabajé, y por eso, ya tenía un diez, pero me lo quitaron, y me lo cambiaron a cero, ¿creen ustedes que todos van a tener ese valor, de decirle a sus papás, que no trabajan? Pues no siempre van a tratar de echarle la culpa a alguien más, entonces, si le tiene un diez, y de repente se lo cambio por un cero, pues va a haber un reclamo hacia mí, y si yo presento el trabajo, y es que su hijo no trabajó, y me piden, a ver, muéstrame el trabajo, y yo les muestro su trabajo, y esté el nombre, yo estoy mintiendo, la culpa sería mía, pero si no lo anotan, y tiene cero, es su hijo no trabajó, este es el trabajo, están todos los nombres, menos el de su hijo, pues ya no hay manera de reclamar, por lo tanto, es lo que les decía, es una, es evidencia, por eso son evidencias, van a Classroom, para que, si me revisan, porque a nosotros también nos revisan nuestros trabajos, no solamente a ustedes, si nos revisan, uno puede decir, pues es que tiene cero, porque no trabaja, revisen los proyectos colaborativos, no está su nombre, los individuos, ni qué decir, nunca los envía, entonces, es esa la situación, para que ustedes se protejan, el que va a tener calificación, es el que sí lo trabajó, yo me daba cuenta, chicos, que hay grupos, o equipos, en donde, pues son muy buenas gentes, muy considerados, y sabía que, alumnos no les entregaban nada, y aún así, ustedes decidían ponerlos, como integrantes, de su equipo, como me doy cuenta, porque no es lógico, que un alumno, nunca haga, ni una tarea en Classroom, no haga proyectos individuales, pero sí tenga los colaborativos, si no cumple, en lo suyo, no va a cumplir para los demás, ahí les estaban haciendo el favor, pero eso ya depende de ustedes, si quieren ayudarlos, si no, yo no puedo decirles no, yo veo el nombre, y les pongo, si sacan 10, 9, 8, 7, 6, o 5, o 0, todos van parejos, pero eso ya depende de ustedes, así que, pues sí, es difícil trabajar en, en equipo, pero hay que aprender, a resolver problemas, y ahí ustedes también, quiero muchachos, que se den cuenta, qué tipo de alumnos son, porque hay alumnos líderes, que son los que luego, luego toman la batuta, y organizan, hay alumnos, que son simplemente, como se le llama, seguidores, porque esperan lo que diga el líder, y entonces, hacen lo que diga el líder, son responsables, pero no toman iniciativa, pero hay alumnos, donde, ni son líderes, ni son seguidores, simplemente son los abusados, o abusivos, que esperan que los demás, hagan el trabajo, para que les pongan el nombre, quizá al inicio, les funcione, que les cuenten, historias, de que tuve problemas, es que les hagan un melodrama, y quizá le crean, pero solo será una vez, las después, yo creo que ya, alcanza, decimos, es que no te creo siempre, los mismos pretextos, son los que matan, cinco veces a la misma abuelita, y entonces, ya ahí no, no funciona la situación, y de eso, también tenemos que aprender, cuándo creer, porque hay, por ejemplo, compañeros, que son sumamente responsables, y si en un trabajo, a lo mejor al final, dice, es que no pude, tuve un problema, los demás no lo van a dudar, van a decir, es cierto, y vamos a apoyar al compañero, compañera, porque siempre ha demostrado, que es trabajador, pero cuando es al revés, hay un dicho que dice, haz fama, y échate a dormir, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Haz fama, y échate a dormir. Que hagas lo que tengas que hacer, pero bien hecho, y ya luego te puedes relajar. Y bueno, es eso, pero también, cuando ustedes son responsables, lo que decía, son responsables, y en algún momento fallan, debe decir, no hay problema, sabemos que tú siempre cumples, y tienes una dificultad, y no pasa nada. Tienes nuestro apoyo, pero igual, si es el alumno, que tiene pretextos, que flojea, que no entrega, y que al final dice, es que tuve problema, no le vamos a creer, aunque sí tenga ahora ese problema, pues dice, haz fama. O sea, ya la fama que te queda de trabajador, o la fama que te queda de flojo, es bien difícil de quitar, porque puede ser que el flojo, ahora sí sea trabajador, la persona que le costaba, le daba perezas en las cosas, ahora sí se decida, pero en algún momento, por alguna situación real, ahora sí de problema, no lo cumpla, los demás ya no le van a creer. Es como el de Pedro y el Lobo, tantas veces mintió, que al final ya no le creen, es lo que va a pasar. Por eso siempre uno tiene que crear primero un prestigio, y después cuidarlo. Eso es lo importante. A ver, otras experiencias, chicos, Fátima, Ángel, Donovan, César, nos falta Brianna, Guadalupe, Miriam, porque los demás ya participaron. Fátima, creo que tú tampoco me has dicho nada ahorita, ¿verdad? A ver, ¿qué me dices? Es una experiencia así, rápido, breve, ¿qué aprendieron? ¿Qué les pareció? Porque desafortunadamente, van a tener que seguir trabajando en proyectos, esto es inevitable. Pues la verdad, mi equipo sí estuvo muy, muy mal. Solo trabajamos en todos los proyectos dos personas, y si no trabajamos, si no enviábamos contactos al grupo, nadie, nadie contestaba, o sea, solo nosotras dos trabajábamos. Pero, ¿sí pusieron nada más los nombres de ustedes dos? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque eso de trabajar ya gratis, pues no es, no es bonito. Cada quien que se haga responsable. Muy bien, Ángel. ¿Cuál es tu experiencia, Ángelito? ¿O tú eras de los que no trabajaban, Ángel? No, 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 sí, sí. Pues, bueno. ¿No tuvieron problema en su equipo? No. ¿Con quién estabas? Con, con Brianna, Leslie, Ángeles, Margarita, este, Miriam, porque ya lo había hecho. Ah, muy bien, sí, sí, te entregaban. ¿Y qué aprendiste de tu tema? Anteriormente, había visto que, bueno, es que es un filósofo, que estaba hablando de ese tema de la contaminación, pues, dijo que el principal problema eran las industrias y no las personas, que, y bueno, yo ahí también dije, qué hipócrita, ¿no? Que te dicen, recicla para ayudar al planeta cuando ellos son los que son el principal problema de la contaminación del agua. Sí, a veces como particulares nos echan la culpa, pero contamina más una industria, porque sus desechos, por ejemplo, decía que hay una fábrica textilera en Puebla, que todo a su desagüe va hacia, este, los ríos, y que contaminan el agua de las comunidades. Dice que cada pantalón de mezquilla que usamos gasta 75 mil litros. Bueno, no cada pantalón, sino a lo mejor el bloque, no sé cómo sería la de pantalones, gasta 75 mil litros de agua y que esa agua contaminada nuevamente se regresa al cauce del río. Imagínense qué contaminación. Muy bien. Donovan, ¿qué experiencia nos puedes contar? Y después váyale pensando, César. ¿Sí estás, Donovan? Creo que no. ¿Qué aprendiste de eso? Me está contestando, contestando Donovan por mensaje. ¿Qué aprendiste, Donovan? En lo que me escribes le pregunto a César. ¿Qué te dejó tu proyecto, César? Nuestro proyecto colaborativo era de la energía solar y aprendimos de cómo se utiliza y cómo puede ayudar al cambio climático. Sí. Para evitar contaminar. Así es. Y por ejemplo, los calentadores solares son una maravilla y ahorran pues todo. ¿Cuánto podemos ahorrar de gas? Ahorita que está carísimo, que está casi en 500 pesos un cilindro. Imagínense tener agua calientita día y noche y más, que caliente, muy, muy caliente, con energía solar. Si hay una que hacer una inversión para tener un calentador solar, pero a la larga resulta bastante redituable. Y es muy importante que lo hagamos porque ya no podemos estar extrayendo energía fósil, contaminando simplemente por ello. Y como hemos visto en las noticias, pues todos los accidentes que puede ocasionar, como el de hace una semana, la explosión por un tanque de gas y que destruyó varias viviendas, hubo pues muertos y heridos por esa situación. Gracias. Diana, ¿qué me puedes decir? Ya leí tu comentario, Don Ovando, dice que aprendió del agua y que tenemos que aprender a ahorrar. Sí, tenemos que aprender a ser empáticos porque hay colonias donde siempre tienen agua y hay otras donde no, acá donde vivo, que es su casa, muchachos, en Iztapalapa, pues tenemos agua una vez a la semana. A veces llega el miércoles en la noche y la tenemos todo el día del jueves y ya es todo. Debemos de detener aquí, pues estamos por las cisternas, no nos hace falta afortunadamente, pero cuando sí escasea, pues sí tenemos que ir a conseguir pipas y demás para que nos llegue, porque normal es un día, pero hay veces que ni siquiera llega a la semana que nos toque, puede haber dos semanas, tres semanas, un mes sin agua y es complicado. Y hay hogares donde siempre tienen agua y no lo valoran. Cuando se tiene es cuando más se desperdicia. Muy bien, Brianna. Bueno, pues mi tema fue de la contaminación del agua y cómo afecta a la vida marina. Pues me di cuenta que pues realmente estamos afectando mucho a los océanos, pues llegan más de ocho millones de toneladas al mar y pues daña mucho a los animalitos. Ellos mueren por asfixia al tragarse los plásticos porque hay unas tortugas que comen medusas y las confunden con las bolsas de plástico. Sí, desafortunadamente nuestras malas acciones pues afectan al ecosistema marino. Lupita, ¿qué me puedes decir? Pues de igual manera es de, es, bueno, sí, investigamos lo de la contaminación del agua y cómo afecta a la especie marina. Y sí es un caso muy terrible ver cómo los animalitos mueren por nuestra culpa por tirar los desechos tóxicos o tirar la basura hacia los mares o coladeras que son las principales causas de que mueran estos animalitos. Sí, y no solamente, gracias, no solamente cuando llega el mar, por ejemplo, cuando estuvimos en estas épocas de sequía por abril, mayo, antes de que empezaran las lluvias, no sé si ustedes vieron, sobre todo los del equipo de, que les tocó hablar sobre el agua, que en Veracruz se secaron unos ríos muy grandes, unas lagunas, y que como estaban, decía que a 15 centímetros, pero era puro lodo, pero después de al final del mes ya ni siquiera había esos 15 centímetros, y ya nada más era un charquito de unos cuantos metros, donde había como 3 centímetros de lodo, y se secó. Y imagínense, toda nuestra vida habíamos tenido un lago, y ahora ya no está. Esa es la consecuencia del cambio climático, de que no haya lluvias, de nuestra contaminación, y todo lo que como personas, como humanos, estamos dañando a nuestro medio ambiente, pues nos va a pasar la factura, tarde que temprano, esa comunidad dice, pues ahora nosotros no tenemos agua, porque no teníamos red hidráulica, porque toda la captaban de ahí, o tenían pozos, y dice, pero ya no hay pozos, porque ya no nos llega el agua, porque ya no hay lago, entonces era bastante complicado, no necesitamos irnos a África, o a otro lugar para decir, es que no hay agua, aquí mismo en nuestro país, no la tenemos. Por último, Miriam, ¿qué nos puedes decir? Yo también investigué sobre la contaminación del agua, y cómo afectan a los animales marinos, y una parte de mi proyecto decía que antes, cuando íbamos a Acapulco o a Cancún a vacacionar, podíamos tener vistas muy bonitas, con agua muy clara, y pues todo muy limpio, pero ahora, pues muchas personas no se hacen responsables de la basura que tiran, y pues cuando vamos, podemos notar que está llena de basura, y el agua ya no está limpia, y conforme a su clase, le quiero agradecer mucho, porque siento que es una maestra que se nota mucho que enseña con cariño, y no sé, siento que es de mis maestras favoritas, aunque sé que no nos conozcamos. Pues muchas gracias muchachos, y pues de verdad, sí, de todo corazón agradezco sus bonitas palabras, eso es un gran aliciente para continuar, y lo que les digo, mi trabajo lo hago con mucho, mucho, mucho gusto, me gusta, creo que sí, lo tengo de vocación, estar en frente a un grupo, y pues doy lo mejor de mí, y espero que les sirva de algo. Pues, muchas gracias por la clase de hoy, y nos falta solamente la última, que ya no nada más era de despedida, vamos a platicar, hemos concluido el día de hoy, ya terminamos lo de los temas que van a venir en el examen, si tienen una duda, revisen chicos, y me cuestionan ese día, maestro, no entendí, aunque sea de último momento, porque al día siguiente me parece que ya nos toca el examen. No, nos toca hasta después, ¿verdad? Pero vamos a empezar ya los examen, jóvenes el día jueves. Bien chicos, pues está por acabarse el tiempo, les agradezco, y que tengan muy bonito día. Nos vemos la próxima clase muchachos, hasta pronto. Y gracias por su pregunta. Hasta pronto. Bye. Hasta pronto.